Oigan, este arroz ya se coció. Y fíjense que yo creo que ahora sí, seriamente, podemos cambiar la conciencia de nuestro país en cuanto a fertilidad. ¿Quieren saber por qué? Sigan viendo este video. Hola, tío Andánchez, ¿cómo están? Yo soy Aldonza. Sí, mi nombre. Y el video del día de hoy es un video un tanto cuanto diferente porque... Bueno, ahorita les explico. Antes que nada, déjenme disculparme si es que oyen un ruidajal ahí todo el video. No es mi culpa, pero es que yo no entiendo en qué momento en esta ciudad va a dejar de llover. Eso que se oye a lo lejos es lluvia. Es que ya esperé una hora y no se quita, pues alguien tiene que grabar un día por el bienestar de YouTube. Habiendo dicho esto, ahora sí, les explico por qué este video no es normal. No es normal porque en realidad lo que quiero ponerles en el video son pedacitos de una cosa que yo viví la semana pasada en conjunto con varias personas que me emociona porque, bueno, a ver. De entrada, todos deberían de estarme siguiendo en Instagram porque ahí se hubieran enterado pues que yo iba a ser parte de una plática de fertilidad y que dónde iba a ser y con quién y por qué. Entonces, si no me sigues en Instagram, yo te recomiendo que lo vayas haciendo. Segundo, hace no tanto tiempo conocí a Jazz, que es una health coach, pero que además está enfocada en fertilidad. Entonces, Jazz también se mueve sobre todo en Instagram. Así es que síganla en Instagram. La encuentran así. Y ahí van a poder como ver todo lo que ella está haciendo. Entre todas esas cosas que ella está haciendo, Jazz acaba de empezar un movimiento que se llama Fertility Talks. Y yo no sé por qué no traigo puesta mi playera de Fertility Talks. Pausa. Ahora sí. Entonces, les decía, ¿no? Pues que Jazz empezó este movimiento de las Fertility Talks. Y las Fertility Talks pues son eso, pláticas de fertilidad con la intención de quitarle lo tabú al tema de la fertilidad y la infertilidad en nuestro país y pues en el mundo. La verdad es que a mí me cayó como anillo al dedo haber conocido a Jazz porque justo lo que yo tengo haciendo tres años, que es abrir el tema en este canal y tratar de normalizar el tema y hablar de eso como hablas de cualquier otra cosa, pues Jazz también lo está haciendo y Jazz encabezó este movimiento al que yo me uno muy feliz. Y bueno, la primera Fertility Talk fue la semana pasada. Estuvimos como invitados el doctor Gilberto Ramírez y yo. Y bueno, junto con Jazz hablamos de cosas muy básicas, la verdad, como... Qué cosas cambiar en la alimentación, en tu vida diaria, en tu ambiente emocionalmente, o sea... En fin, dimos como una entrada a la fertilidad desde el bienestar, o sea... Entonces, les voy a dejar aquí algunos pedacitos de la primera Fertility Talk que hubo, que fue en Comadre, aquí en la Ciudad de México. Y me gustaría que estén súper pendientes de todo este movimiento porque aunque no estén en la Ciudad de México, pues la idea es como estar conectados, apoyando, dando información, recibiendo información, estando enterados de qué está pasando, para que esto lo podamos hacer crecer y crecer y pues llevarlo de la Ciudad de México a otras ciudades de México y si se puede, fuera de México, ¿no? Pero bueno, les dejo esto y ahorita nos vemos. Y la idea pues es brindarles un poquito más de herramientas para que ustedes, poco a poco, puedan irse haciendo cargo y empoderándose de su cuerpo, de su fertilidad y de su salud de reproductividad. Entonces, pues yo soy Jazz, soy que coach de Fertilidad Natural. Mis invitados de hoy son dos personas que quiero y admiro muchísimo. El doctor Gilberto Ramírez es ginecólogo especialista en parto humanizado. Y Aldonza Vélez, que es una excelente blogger de fertilidad. Creo que hoy es un tema tabú porque nadie nos habla de eso desde que somos chicos. Me estaba diciendo el doctor que las cifras son prácticamente las mismas que hace muchos años, pero yo por lo menos antes no sabía de nadie que no pudiera tener hijos y ahora todos alrededor de mí, ¿no? De cinco, cuatro no podemos. Entonces creo que una de las maneras de quitarle lo tabú al tema es hablarlo. A mí personalmente me ha servido hablarlo, ha sido como mi terapia, pero al mismo tiempo hablarlo me ha hecho conocer a mucha gente que me da información que me está sirviendo para mi tratamiento. Entonces yo creo que quedarse callado de nada sirve y a nadie le podría dar pena tener gripa o tener cáncer o tener... Y la infertilidad es más de lo mismo, ¿no? Es una enfermedad y hay que... no te tiene por qué dar pena decir que la atiendes y buscar ayuda y solución. Entonces yo como médico ginecólogo especialista, que no soy biologo en función, sé y cuándo canalizar y cuándo pedir ayuda ya de un esfuerzo de un equipo multidisciplinario. No es ya yo solo, ya es yo con el equipo de biología del profesor, con el equipo de nutrición, que juega una parte muy importante, y con el equipo de ejercicio, que para mí es fundamental. La comida y el ejercicio es una parte fundamental. Ellos no se atreven a preguntar qué vitamina tomarse o si se tienden que enchecar y es ella la que tiene que hacer la labor de él, ¿no? Porque hay como pues todo un tabú en que si él tiene un problema entonces ya no es lo macho suficiente. No sé si a alguna le pase, pero yo veo a la rockera drogadicta que se trata, la señora que no come pero nada y está bajo el puente y está embarazada. Entonces es como, o sea, ¿y por qué yo tengo que irme a conseguir un jitomate orgánico de 400 pesos? No, yo sí soy fiel creyente a la medicina alternativa. Yo uso acupuntura, yo uso imanes, yo uso, o sea, yo personalmente, homeopatía de mis hijas. Hay muchas cosas que si una mujer no está embarazando, hay que intentar, aparte, aparte, conjunto con el médico de agorrecución, ¿no? Que es la alimentación, que es la acupuntura, que es los imanes, la homeopatía, nuestro centro central en un camino de bienestar, si quedamos embarazados o no también, es bueno, o sea, es ayuda, nuestra finalidad es quedar embarazados en este caso, pero ya cuando dejemos y estemos embarazados, seguir en el mismo camino, o sea, no dejar ese camino de bienestar, es seguir el camino desde ahorita, ¿no? Y empezarlo desde antes de que estén buscando el embarazo. La parte de la salud emocional, creo que es de las primeras cosas a las que les tienen que poner atención, porque sin eso no puedes hacer nada de lo demás. Estando deprimida, triste, no puedes decidir ir a cambiar de doctor o comer mejor, ¿no? O sea, si no estás bien emocionalmente, no puedes seguir el camino. Lo que yo siempre he visto, que siempre ayuda, es el grupo de apoyo. El grupo de apoyo, me gusta el Facebook, sí, pero el grupo de apoyo presencial y el grupo que hable y se entere y tenga dudas presenciales, mucho mejor. Sean positivas y agradecidas. Yo sé que de repente no es algo fácil ser positivas en el proceso de fertilidad y ser agradecidas de lo que nos está tocando vivir, pero es algo tan importante porque de todo, como les decía, todas las situaciones te llevan y te traen algo bueno y todos tenemos muchísimas más cosas de las cuales estar agradecidas. Entonces, hay que soltar el control. No podemos controlar nada de lo que sucede, solo podemos controlar cómo reaccionamos ante lo que nos sucede, no lo que nos sucede. Pero cómo controlar esa reacción a lo que sucede es toda la diferencia. Bueno, pues eso fue una probadita de la primera Fertility Talk. La verdad es que a mí de las cosas como que más me gustaron de la plática en general, juntando la experiencia de Jazz, del Doctor y Mía, que no sé si se pudieron dar cuenta, pero los tres hemos vivido en carne propia la infertilidad y pues cada uno desde su trinchera hemos ido como, pues viendo cómo tratarla, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, lo que más me gustó o lo más rescatable para mí fue que todos concordábamos que para lograr un embarazo y pasar por un proceso de infertilidad que nunca es fácil, lo que más se necesita es como un equipo. Lo normal es que un bebé lo hagan dos personas, pero aquí un bebé lo hacemos como 15, o sea, la pareja, pero el ginecólogo, pero el nutriólogo, pero el psicólogo, pero el health coach, pero el acupunturista, pero el sobador, pero el, o sea, son un equipo, ¿no? Una red de ayuda y todos coincidimos en eso, tanto Jazz como el doctor y yo creemos que así es. Y a mí me sorprendió mucho, pues, escucharlo de un doctor alópata, ¿no? Que, pues, que nos haya platicado que él mismo busca alternativas como miopatía, alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, solo me queda invitarlos a que, pues, estén pendientes en mi Instagram, en el de Jazz también, para ver cuándo es la siguiente Fertility Talk, quién va a estar en la siguiente Fertility Talk, no lo sabemos. Si le escriben a Jazz, díganle que son doncers y que la están contactando porque lo vieron en el canal, para que ella sepa de dónde salieron. Ella hace, además, un programa del que yo fui parte. También, seguramente, muchas de ustedes vieron en mi Instagram que por un mes me la pasé comprando verduras como si yo alimentara a un país con verduras, porque era, o sea, porque entré a un programa con Jazz que está enfocado justamente para las que queremos ser mamás, que se llama My Wish is to be Pregnant. Además, tiene programas para embarazadas, tiene muchos programas. Entonces, bueno, síganos y, pues, hagamos que el tema de fertilidad no sea un tabú. Hay mucha información que dar. Ayúdenos, por favor. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Yo los quiero mucho. Ya me voy. Adiós. Doncers, no se olviden de seguirnos en la fanpage de Facebook, La Vida Fácil de Aldonza. También me pueden seguir en Instagram como arroba aldonzabeles y en Twitter como arroba la vida de Aldonza. Los espero. Besos.